¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy lista, muchacha. Muchacha, y una pregunta nada más para confirmar. Yo había llamado ayer y me dijeron que esto incluía un artículo personal, un carry-on y una maleta chequeada, ¿verdad? Correcto. Sí, señora. Y la maleta de chequeo que sería de 50 libras, 23 kilogramos. Ok. Perfecto. Un momento, por favor, mientras se genera su pago. Perfecto. La transacción exitosa. Me confirma, por favor, cuando reciba el correo electrónico con la información acerca de su etiquete y los asientos. Sí, entonces ya lo recibí. Eso sería. Muchísimas gracias. Gracias por participar en... Estaba abriendo estos sobres porque no me acordaba cuánto plata tenía y las cuentas no me cerraban, entonces los tuve que abrir y los volví a hacer. Ya los guardé, pero los voy a tener de recuerdo. Hoy nos reunimos a todas las personas que vamos a ir como al viaje a comprar ciertas cosas como boletos a busan o... Creo que también vamos a hacerlo del proceso del... Creo que también vamos a hacerlo del proceso del... K-A-T-A... ¿K-A-T-A? ¿Qué tal? Y hablar como detalles del viaje, conocernos por primera vez. Estamos como a mes y medio del viaje. Estoy muy emocionada. También estoy como muy... También estoy como muy ansiosa porque... Como que tengo la plata ahorrada para el viaje y al mismo tiempo siento que no es como suficiente. Pero son cosas mías. Hoy nos reunimos, ya tenemos los boletos de avión comprados. Ya creo que los hoteles ya están buqueados también. Pero sí, muy emocionante. Si hay algo que tienen que saber de mí es que me encantan las cafeterías cute. Especialmente si tienen algún tipo de temática o si las fotos en Instagram son como vacilonas. O si el branding del café es muy específico para ese café. En TikTok me salían muchísimos videos de cafeterías que visitar en Seúl o en Busan. Entonces yo me di a la tarea de hacer una lista de las cafeterías que me gustaría visitar e incluía como los horarios donde quedaban, los Instagram, cosas del mapa que me sirvían. ¿Qué tiempo se puede ir a la tarea? ¿Qué tiempo se puede visitar? No sé. Tal vez yo jamás me hubiera despertado de si antes de que este infierno se la trague viva. He estado muy ansiosa Como por el viaje Y por el budget y todo lo demás Y por que se me olvide algo En general Entonces ya lo había apuntado a mi celular Pero necesito apuntarlo físico Para saber que no se me va a olvidar Unfortunately, I'm hearing more of a friend vibe going You're such a great person And it is really fun It's packing time Literalmente Es tiempo de empacar Hoy es lunes El vuelo sale el viernes A las 6 de la mañana Entonces Tengo que empacar Tengo muchos días para hacerlo Pero quiero tener las cosas listas Como desde antes Solo para que ya que se me olvide algo Entonces Let's go Miércoles por la noche Y Tengo que hacer lo último de la maleta Tengo que terminar las maletas Entonces Yes